Vamos a empezar con la presentación. Como les digo a muchos de ustedes, he tenido ya el placer de conocerles, pero hay algunos que todavía no. Para los que no me conocen, yo soy Bridget Heredia, soy la coordinadora de redes sociales aquí en CERMAN. Y aquí tengo como unos 6, 7 meses de estar aquí. Realmente estamos muy emocionados porque tenemos muchos proyectos, muchas estrategias, muchas cosas bien emocionantes para este año de 30 aniversario. Y ya hemos prometido por un tiempo ya que les íbamos a hacer estos webinars donde iban a poder aprender más acerca de las redes sociales. Porque realmente ahorita las redes son muy populares. Ahí es el lugar para poder crecer tu negocio CERMAN. Entonces hoy en día quiero enfocarme, cada vez que hagamos estos webinars vamos a enfocarnos en un tema, uno por uno. Y hoy quería empezar con Facebook Live. Porque sé que muchos de nosotros ya usamos Facebook. Ya lo usamos cada día. Aquí por el chat, mándenme, ¿Quién usa Facebook todos los días? Yo lo uso todos los días. ¿Quién más usa Facebook todos los días? Porque yo no creo que pasa un día sin que yo me meta a Facebook para ver un video, para ver qué están haciendo mis amigos, para ver fotos. Yo creo que Facebook es una de las aplicaciones más, bueno, no creo, sé, porque las estadísticas lo muestran que es una de las aplicaciones más usadas en estos días. Entonces, no sé si muchos de ustedes ya se han dado cuenta de qué es el Facebook Live, pero el Facebook Live es una transmisión, perdón, en vivo que se hace por medio de Facebook. ¿Cuántos de ustedes ven Lale y Lola los viernes por la página de CERMAN International Reps? Si ustedes han mirado la serie de Lale y Lola, ese es un ejemplo perfecto de Facebook Live, porque realmente es, realmente es, ah, ok, no sé qué significa eso que acaba de aparecer, pero cualquier duda, si no me pueden escuchar o si no me pueden ver, por favor déjenme saber aquí en el chat, por favor. Como decía Lale y Lola lo transmitimos cada, casi todos los viernes y esto es básicamente lo que es Facebook Live, es video en vivo. Es la manera nueva en que muchos negocios, muchas personas transmiten video en ese momento si está pasando algo. Entonces, pude investigar más acerca de esta aplicación de Facebook y realmente es muy impresionante porque pude averiguar y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya sabemos esto, pero Facebook tiene muchos usuarios por los millones que se meten cada día, dice que tiene 1.65 millones de usuarios activos mensuales. Entonces, eso significa que tú, yo, todos, casi todas las personas que conocen se meten a Facebook todos los días. Entonces, estos usuarios que se meten a Facebook también acumulan 100 millones de horas de tiempo de video diario. Entonces, esto significa que el video es la estrategia más popular, es lo más popular que tiene Facebook, el video. Yo sé que a mí me gusta ver los videos de recetas, yo siempre paro, si hay un video de algo en Facebook, probablemente yo estoy mirando ese video. Entonces, realmente video es lo más popular en Facebook ahorita y es por eso que al momento Facebook Live también se ha vuelto más popular ahora. En una reunión que tuvimos a principios de este año, nuestra manager de comunicaciones, Heidi, nos recordó que Facebook Live ahora es como la televisión, es nuestro noticiero, porque todo lo que pasa ahora, por ejemplo, cuando hicieron, creo que una campaña del presidente Barack Obama, todo lo que pasa en la Casa Blanca ahora lo transmiten en Facebook Live. Entonces, ese realmente es el propósito de Facebook Live, que todo es instantáneo. Si tú vas a un evento y quieres grabar tu artista favorita, puedes sacar tu teléfono y hacerlo por Facebook Live en unos segundos. Antes podías grabar el video y ponerlo después que termine el concierto, pero ahora lo puedes hacer instantáneamente. Entonces, ¿por qué Facebook Live? ¿Cuál es el propósito? Pero ese es el propósito, que tú puedes levantarte en la mañana si quieres abrir tu página y compartir algo con tus amigos, en menos de dos minutos ya lo puedes hacer. Entonces, Facebook Live es una herramienta muy útil que podemos usar para nuestro negocio ser más. Te ayuda a tener conversaciones y interactuar con tus seguidores y tus amigos. Como dije antes también, a mucha gente le gusta lo visual, les gusta ver a otra gente, les gusta ver videos. Yo sé que es muy popular los videos de gatitos. Siempre miro a mis amigos o a personas que comparten videos de gatos. Pero es por eso, es porque los videos, esa interacción, ese sentimiento de poder ver y conectarte con otros, es lo que más le atrae a la gente. Te permite conectarte con personas hasta que a lo mejor no conoces. Yo sé que cada vez que nosotros hacemos los videos de Lala y Lola, cada vez nos conectamos con alguien que yo a lo mejor yo no conozco porque yo soy nueva aquí en Cermat, pero esa es la belleza del Facebook Live, que te ayuda a conectar con la gente, que ellos te puedan ver quién eres, qué haces, qué mensaje les quieres compartir. Entonces, en esta presentación me quiero enfocar en unos tips y estrategias que Facebook, la compañía de Facebook nos ha dado ellos mismos para poder mejorar nuestra estrategia de Facebook Live. Vamos a empezar con el primero. Luego al final cuando haga mi respuesta a sus preguntas, también les puedo dar una demostración rapidito de cómo es que se pueden conectar a Facebook Live por medio de su celular. La primera estrategia que comparte Facebook es avisar a nuestros seguidores antes de tiempo cuando vamos a transmitir en vivo. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de nuestra gerente regional, Carmen Rodríguez. Ella ayer estuvo en Facebook Live compartiendo un mensaje sobre cómo prospectar y ella puso este anuncio en su página de Facebook con anticipación. Nos puso el día, la hora y el tema. Y eso me gustó mucho porque yo sabía que a las 6 y media pm yo podía entrar a la página de Carmen y ella iba a estar en Facebook Live. Perdón, aquí alguien, aquí tengo a alguien que dice que no se oye. Quiero asegurarme rapidito, ¿sí me escuchan todos? Yo ahorita dice que tengo mi micrófono prendido, entonces si no me escuchan, a lo mejor es porque su micrófono de su computadora no está prendido. Entonces, nada más asegúrense que su micrófono de su computadora esté prendido y que también en el presentador esté este micrófono prendido que me puedan escuchar. Ok. Como veo que sí tengo mi micrófono prendido, voy a seguir. Así como estaba diciendo Carmen, hizo esto ayer y realmente es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos crear esa anticipación con nuestros amigos que vamos a estar en Facebook Live. Entonces, avisar a nuestros seguidores, perdón, a nuestros amigos cuando planeamos transmitir en vivo. El segundo tip que nos da Facebook es siempre asegurarse que tenga conexión fuerte para hacer un Facebook Live. Y aquí puse el señor de Verizon que es muy popular que siempre dice, Can you hear me now? La razón por la que puse esto es porque la conexión es muy importante. Lo último que ustedes quieren es que tengan un video excelente, que estén compartiendo noticias espectacular y que de repente la conexión se vaya porque ahí se van a perder todos los seguidores que tengan. Entonces, esto es algo muy importante. Se conecten o a la conexión de su teléfono o a un Wi-Fi, pero que siempre esté en las cuatro barras de conexión fuerte. Ese es un chip que nos da Facebook. El tercero, escribir una descripción que capte la atención de sus seguidores. Esta es muy, 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 muy importante. Escribir una descripción que capte la atención y que cree ese excitement. No sé cómo decirlo, cómo traducirlo en español, pero que se, que se, que miren sus amigos y que ellos piensen por un segundo, wow, ella va a compartir algo que yo tengo que estar ahí, yo tengo que verlo. Aquí tengo dos ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí yo escribí una descripción sobre un Facebook Live que yo voy a hacer de Body Evolution. Uno dice, acompáñenos en unas horas por Facebook Live para aprender más sobre el producto de Body Evolution. Este está bueno porque estoy dejándoles saber que voy a hablar de Body Evolution en unas horas. Pero miren este. ¿Te fascina el cuidado corporal? ¿Te gustaría revelar tu figura y esculpar tus curvas? Aprende conmigo hoy por Facebook Live en una hora. Cinco pasos fáciles con Body Evolution. Esta yo creo que fue un poco más allá porque tú creaste esa emoción en tu audiencia. Yo creo que para mí la segunda me captaría más la atención que la primera. No sé, díganme ustedes, si ustedes miraran estas dos, estas dos capciones en Facebook que alguien puso, ¿cuál les daría más emoción para mirar? ¿Cuál les daría más interés? ¿La primera o la segunda? ¿La primera que es esta o la segunda que es esta? Díganme rapidito. Quiero ver, ¿están por ahí? Sé que tengo el micrófono prendido, entonces díganme. La segunda, alguien dijo por ahí, la segunda, la segunda. Sí, yo creo que yo también, me gustaría, bueno, tendría más emoción de ver la segunda porque están creando como un poco de, no solo emoción, pero de, te están cuestionando, te gusta hacer esto, te gustaría revelar tu figura, yo te puedo decir cómo. Y no solo eso, pero te dicen hoy en una hora, son bien específicos, cinco pasos fáciles, entonces de ahí te dan, ajá, ahí dice que te dan más información. Entonces, por eso es ideal que siempre hagamos una descripción que capture la atención de nuestros seguidores, que sea bien detallada de todo lo que va a pasar en nuestro Facebook Live. Otro tip que nos da Facebook, el número cuatro, pide a tus espectadores que se suscriban a las notificaciones de Facebook Live. Cuando tú estás haciendo un video de Facebook Live, aquí como nuestro ejemplo, va a salir, no sé si ustedes han notado, pero sale una notificación en Facebook que dice follow. Te pregunta si tú quieres seguir las notificaciones de Facebook Live a esta persona, entonces pide a tus seguidores que te pongan follow. Si tú haces eso, si tú haces eso, lo que va a hacer es que cada vez que yo o que tú o que ser más internacional rep haga un video de Facebook Live, le va a dar esa notificación a sus amigos. María Galvez acaba de entrar en Facebook Live, métete a Facebook para ver su video, le manda una notificación a la persona. Entonces pídenle a tus seguidores, oigan, miran ese botón ahí abajo que dice follow, presiónenlo para que sepan cada vez que yo estoy haciendo un video. Háganme follow, así de fácil, nada más. Enseñenles ahí el botón e invitar a cada uno de ellos a que también los puedan seguir. Follow es nada más que ellos te van a seguir y Facebook le va a mandar notificaciones. La siguiente, número cinco, saluda a cada uno de tus seguidores por su nombre. Esto es muy importante porque todos somos, todos nos gusta que ser reconocidos y saber que nos están reconociendo al momento. Nosotros siempre tratamos de nuestros videos de Facebook Live, siempre comentar y saludar a cada una de las personas porque tus amigos, tus seguidores están tomando el tiempo para entrar a tu video. Entonces por ahí siempre mandar un saludito. Hola amiga, ¿cómo estás? Veo que acaba de, veo que acaba de entrar Soyla. ¿Cómo estás? Y ellos, invitarlos a que ellos puedan hablar contigo en los comentarios. Por ejemplo, ahorita yo les estoy tratando de que siempre pueda tener el chat abierto para poder saber si me están escuchando, para ver las respuestas a sus preguntas. Hagan lo mismo en sus videos de Facebook Live, pregúntenle a la gente, hagan esta conversación, ¿qué piensan de este producto? ¿Lo usarían? ¿Qué tipo de color les gusta de labial? Hagan preguntas para que ellos, para que ellos también interactúen con ustedes y los mantengan al tanto también. No queremos nada más hablar y hablar y hablar sin dejar que ellos también interactúen con nosotros. Número 6, transmite Live por lo menos 10 minutos o más. La razón por la que Facebook nos da este chip es porque a lo mejor si empezamos un Facebook Live ahorita a las 4.28 y yo lo termino en uno o dos minutos, los que entren a las 4.30 no van a saber que yo estuve Live, no van a ver el video. Entonces, por lo menos Facebook nos sugiere por lo menos 10 minutos, pero tú puedes hacer un Facebook Live video por 90 minutos. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que usted entre y por unos 5 o 10 minutos empiece nada más a saludar a la gente, hable de lo que va a ser su tema de hoy. Y luego en unos 10, 15 minutos empiece esa capacitación, ese mensaje, ese transmite del tema de que va a hablar. Así da 10, 5 minutos para que la gente pueda entrar, para que amigos puedan ver. Y también Facebook trabaja para conseguirte una audiencia. Facebook te dice aquí abajo, vemos que estás en Facebook Live, te estamos consiguiendo seguidores. Entonces, ellos están avisándole a cada uno de tus amigos, de tus seguidores, que tú estás en Facebook Live en ese momento. Y especialmente si tu amigo ya te ha puesto follow, ya te está siguiendo, Facebook en ese momento está trabajando para informarles. Tu amigo está en Facebook Live, ve ahora a ver lo que él está compartiendo. Entonces, por eso es que Facebook nos dice por lo menos 10 minutos o más y dar un tiempo extra para que Facebook le puedan notificar a tus amigos que estás en Live. Número 7, utilice una línea de cierre para señalar el fin de la transmisión. Entonces, puede terminar, aquí tengo unos ejemplos. Volveré a transmitir muy pronto. Entonces, agradezco porque pudieron acompañarme. Siempre, siempre es bueno agradecer a la gente que te pudo acompañar. Porque como dije antes, ellos se están tomando el tiempo de poder ver tu video, de poder acompañarte, de poder interactuar contigo. De dejarte a que tú entres a su hogar por medio de un video y compartirles un mensaje. Entonces, siempre tratar de cerrar con un final que sea espectacular, que los dejemos saber, oh, bueno, la semana que viene yo voy a, a esta misma hora voy a volver y voy a hablar de Dermat Kiwi. Del perfume que tanto me encanta, los beneficios, o Dermat Skin, de los beneficios. Les voy a enseñar fotos de antes y después, cómo ha cambiado mi piel. Entonces, crean esa anticipación y esa emoción de que ellos van a querer otra vez entrar y ver tu transmisión. En el número ocho, la última, sea creativo y transmite live seguido. Yo no digo que tienen que entrar todos los días y hacer un Facebook Live video, porque tampoco les digo que esa es una estrategia muy buena. Pero traten de hacerlo seguido, como si una o dos veces a la semana yo me propongo que voy a entrar a Facebook y voy a hacer un Facebook Live video de un producto que me gusta, de los beneficios o de cualquier cosa. O, por ejemplo, cada martes yo voy a entrar a Facebook y voy a explicar un poquito más de qué es Dermat y cómo me ha cambiado mi vida Dermat. Un ejemplo perfecto que nosotros tenemos es que cada viernes, una vez al mes, nosotros hacemos los videos de Lale y Lola. Entonces, yo pienso que todos ya saben que una vez al mes van a escuchar de Lale y Lola. Y realmente hemos visto que ha crecido a la audiencia de Lale y Lola y sabemos que es porque Facebook Live es la manera de compartir las cosas ahora en Facebook. Es la manera por la cual la gente se conecta contigo y tú puedes compartir diferentes temas con ellos. Entonces, para nosotros Lale y Lola es un tiempo de emoción de poder compartir tantas cosas con cada uno de los empresarios. Y realmente hay muchos, muchos temas de los que podemos hablar. Nada más es de sentarnos y pensar en un momento qué me gustaría compartir con mis demás amigos, con los demás empresarios, con mis líderes, con mis amigos. Y realmente nosotros les podemos como ser testigos que el Facebook Live realmente es una manera donde tú puedes compartir tu historia y lo puedes hacer a tu manera. No tiene que ser a la manera de alguien más, sino la tuya. Tus palabras, tu momento, tus 15, 20, 30 segundos donde tú puedes compartir algo con alguien. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la historia espectacular de nuestra empresaria María Murguía. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Hemos trabajado y seguimos trabajando todos los días en nuestro negocio, en nuestro negocio Sermat. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos historias de éxito que contar. Y realmente ahora las redes sociales tienen muchas herramientas para poder contar esas historias. Entonces, aprovechen de esta herramienta de Facebook para poder compartir esas historias con sus amigos, con sus familiares, con futuros empresarios que ustedes puedan invitar. Como les digo, hay muchas estrategias que podemos usar cada día con las redes. Y realmente Facebook Live es una de las más útiles y yo pienso más fáciles también. Estos tips espero que les puedan ayudar. Esta presentación sí va a ser grabada y ojalá muy pronto la podamos tener en nuestro canal de YouTube. Al momento les quiero agradecer mucho por poder acompañarme en este primer Sermat Online Webinar. Y sí, les pido por favor que si tienen preguntas o cualquier cosa que ustedes pudieron aprender o cualquier cosa que quieran compartir conmigo o con sus amigos, lo puedan usar este hashtag Sermat Online, hashtag Sermat Online. Y compartirlo en sus redes, en su Facebook, donde quiera que ustedes se metan para compartir en las redes, usar el hashtag Sermat Online. Y poder compartir qué les gustó, qué información quieren ver, a lo mejor otro tema que les gustaría tocar, un tip a lo mejor que ustedes le pueden dar a los demás. Como sabían que Facebook Live es una de las herramientas más útiles en Facebook, les invito a poder usar el hashtag. Ahora voy a empezar unos 15 minutos para poder contestarles cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el webinar. Si quieren, por favor, les pido que si me quieren hacer la pregunta aquí en el chat, también está bien. Si quieren prender su micrófono, prendan su micrófono cuando quieran hacer la pregunta. Pero si no, si alguien más está haciendo la pregunta, sí les pido que no todos al mismo tiempo prendamos nuestro micrófono, porque sí queremos escuchar bien a la persona. Entonces, ahora voy a empezar con estos 15 minutos para poder contestarles sus preguntas. Entonces, sí, voy a sacar a todos de mute. 15 minutos de... Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran compartir, a lo mejor si ustedes ya han usado Facebook Live, cuáles son algunas cosas que han visto, unos cambios que han visto. ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntas por ahí? Si escucho que alguien tiene su micrófono prendido. ¿Tienen una pregunta por ahí? ¿Preguntas por ahí? Sí, ¿quién habla? Ah, entonces lo voy a apagar. Ay, no, no tiene pregunta. ¿No tienen alguna pregunta o sugerencia por ahí? ¿Cualquier duda o tema que les interese? ¿O puede ser otro tema de las redes sociales? ¿Cómo si quieren aprender cómo hacer algo más? ¿Cómo subir un video más tarde? ¿O cualquier otra pregunta que tengan? Pues cuando puedan, ustedes pongan el ejemplo y si pueden, porque hay mucha gente de mi organización que sí les gustaría, pero pongan como el paso a paso para la gente nueva de cómo hacerlo. Ah, ok. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, yo ahorita puedo prender mi cámara y demostrarles rapidito en mi celular cómo es que se pueden meter a Facebook Live para hacer un video. Ok. ¿Les gustaría eso rapidito? Porque no sé si alguien más tiene una pregunta, pero si les gustaría que yo les demostrar rapidito cómo es que entran a Facebook para hacer la transmisión. Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, ahorita yo voy a prender mi cámara para que me puedan ver y realmente voy a entrar rapidito al Facebook de CERMAS para que les pueda demostrar. No voy a hacer el Facebook Live ahorita, ahorita al momento, pero sí les voy a enseñar cómo es que pueden entrar y qué son los pasos que tienen que seguir para poder empezar su Facebook Live. Entonces, déjenme prender mi cámara para que me puedan ver. Ojalá que sí lo puedan ver bien. ¿Cómo es que? Aquí. Ok, bueno. Espero que ya me puedan ver. ¿Me miran por ahí? ¿Todos me miran? Sí. Sí. Ok, qué bueno, qué bueno. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, voy a entrar ahorita a la página de CERMAS Internacional. Lo voy a enseñar por el teléfono porque es la única herramienta que tengo al momento, como estoy haciendo la transmisión en mi laptop. Miren, hablando de Facebook Live, aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que siempre está compartiendo en Facebook Live. Nuestro gerente Raúl Bernal acaba de compartir un video y es de su área. A lo mejor estar en una reunión, no sé, pero realmente es una herramienta muy, muy popular ahora. Entonces, ahí tenemos un perfecto ejemplo de Raúl Bernal que nos está compartiendo un Facebook Live. Pero miren, les voy a enseñar. ¿Sí pueden ver el teléfono muy bien? Sí. Ok. Ok, les voy a tratar de enseñar lo más bueno que pueda con la computadora, pero lo que hacen es, están aquí en su Facebook, así es como se mira, ¿verdad? Van a ver su timeline, van a ver aquí todo lo que están poniendo sus amigos. Entonces, ustedes van a su página, van a su página, a su perfil. Entonces, ahorita yo estoy en el perfil de CERMAS Internacional Rep, ¿verdad? Esta es mi página que yo tengo. Entonces, de ahí, yo quiero poner un video de Facebook Live. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a ir aquí, y perdón, el mío lo tengo en inglés, pero en español yo pienso que va a ser básicamente lo mismo, nada más que las palabras van a ser traducidas si lo tienen en español. Por ejemplo, aquí, aquí va a decir publicar. El mío dice publish, que es publicar. Entonces, ahí me lleva a donde yo puedo publicar. Entonces, aquí, ojalá que puedan ver bien, aquí dice live video, o en español a lo mejor va a decir video en vivo, algo así. Entonces, lo que yo hago es que presiono ahí. Luego me va a llevar aquí, a esta siguiente, donde te va a enseñar en tu pantalla qué es lo que está en el video. Entonces, yo voy a poder grabar lo que quiera, pero todavía no estoy en live, todavía no. Aquí te va a decir que tú pongas una descripción de qué se va a tratar este video, este Facebook Live. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí, acompáñenme mientras les doy unos tips para cómo usar el producto de Zermatt, que no tiene que ser algo muy largo porque de antemano ya les invitamos a que puedan dar una explicación de qué es lo que van a estar hablando para que aquí ya nada más sea algo cortito. Como, por ejemplo, acompáñenme en nuestra reunión de líderes mientras hablamos cuáles son las cualidades que hacen un líder. Algo cortito. Entonces, ahí yo voy a poner algo. En el momento no puedo escribir nada porque como estoy enseñándolas no puedo ver. Pero yo puedo poner algo ahí y luego aquí en este botón te dice go live o entra a live. Entonces, ahí yo presiono este botón. Lo que pasa después de eso es que la cámara te da tres segundos para prepararte. Entonces, si van a tener a alguien que va a estar hablando o cualquier cosa, les da tres segundos rapiditos para que ustedes se preparen. Y después de esos tres segundos, ya, inicia el video y empieza su video live. Entonces, así es como usted puede entrar en su celular. La única otra manera que usted puede entrar a Facebook Live también es por una tablet o por una iPad. Pero por la computadora ahorita no se puede hacer Facebook Live. Nada más ahorita se puede entrar por su teléfono, por su aplicación móvil. Entonces, sí, realmente Facebook Live es una herramienta muy útil. La única cosa es que sí, antemano siempre nos preparemos con lo que vamos a hablar, el tema, escoger bien nuestras palabras. Porque recuerden que todo lo que es Facebook Live es live, es en vivo. Entonces, no queremos decir algo que no habíamos planeado y luego más tarde a lo mejor pensar, oh, a lo mejor no dije eso muy bien o lo pude haber dicho diferente. Pero siempre planeemos con anticipación todo lo que vamos a hablar. Dejarles saber a nuestros amigos. Vamos a estar en Facebook Live en unos segundos. Entonces, por favor, estén conscientes de que estamos en vivo. Porque es mejor siempre dejarles saber a las personas que están. Tampoco no queremos invadir la privacidad de alguien o hacer sentir a alguien incómodo. Si es que vamos a estar grabando a otras personas en casos de nuestro negocio ser más. Entonces, no sé si tienen algunas otras preguntas. Pero ya les puedo dejar como unos dos minutos para si tienen preguntas. Porque a las cinco empiezo otra vez el mismo webinar, pero en inglés. Alguien preguntó por ahí que cuándo va a ser el próximo. Estos webinars van a ser cada mes. Entonces, el próximo lo pueden esperar en el mes de marzo. Nada más que ahorita queremos confirmar las fechas. Pero no se preocupen porque vamos a mandar el anuncio por la página de Facebook y también por VNews. Entonces, les vamos a dejar saber. Si no nos están siguiendo en la página de CERMAT International Rep. Les invitamos a este momento que nos puedan seguir porque ahí es donde siempre vamos a estar poniendo todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahí de algo de último minuto. Pero realmente quiero agradecer a todos por poder acompañarnos hoy. Perdón, escuché a alguien por ahí. Gracias a ti. Sí, gracias a ustedes. Realmente estamos muy emocionados por este tiempo de que le llamamos la era de Social Media Zer Marketing. Entonces, queremos enfocarnos este año en realmente enseñarles todas las herramientas. Las herramientas ya están ahí y son las que tenemos que aprender o esforzarnos más para poder usarlas. Entonces, realmente queremos enfocarnos en eso este año. Entonces, cualquier pregunta o duda, siempre estamos aquí para servirles. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden mandarla también a la página de CERMAT International Rep. Yo soy la que usualmente siempre contesto ahí en la página de Facebook. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, realmente nada más quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Saludos. Y ojalá que nos puedan acompañar para la próxima. Gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, como les digo, esta webinar fue grabada y esperamos tenerla muy pronto en nuestro canal de YouTube. Pero por ahorita, hasta la próxima. Saludos a todos. Y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Saludos. Soy la I me manda. Gracias, Pamela, por acompañarnos. Saludos desde Minnesota. Chao. Wow, desde Minnesota. Wow. Saludos desde Houston. ¿Ves lo que puede hacer las redes sociales y el Internet ahora la tecnología, verdad? Claro que sí. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. Si quieren, decirles a sus amigos a lo mejor que están interesados. Ahorita vamos a tener el mismo webinar también en inglés en unos minutos. Entonces, saludos a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.